Y yo pensaba que podía sin ti, que no necesitaba de ti Y ahora, me encuentro aquí, solo ayúdame a mí Ayúdame por favor, no puedo vivir, si no estás aquí Ayúdame por favor, no puedo seguir, solo así Y yo pensaba que sin ti yo podía, me di cuenta que solo tú eres mi guía Que solo por ti yo puedo seguir, que solo por ti yo puedo vivir Por eso yo te alabo, por eso te bendigo, porque a veces yo me alejo, tú siempre vas conmigo No importa lo que pase, yo sé que tú me amas, por eso mi alma Ayúdame por favor, no puedo vivir, si no estás aquí Ayúdame por favor, no puedo seguir, solo así Señor, te necesito que mi vida por favor, no me digas Solo no, 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 por favor, ven a mí Y yo pensaba que podía sin ti, que no necesitaba de ti Y ahora, me encuentro aquí, solo ayúdame a mí Ayúdame por favor, no puedo vivir, si no estás aquí Ayúdame por favor, no puedo seguir, solo así Dios nunca dijo que la vida iba a ser fácil Tampoco dijo que no harían problemas Pero lo que se ha prometido es que estará contigo hasta el fin del mundo Alberto Milagro Upper Grand Music, ABM Ayúdame Ayúdame por favor, no puedo seguir, solo así Dios, yo quiero vivir, si no vas a ser fácil Antes de ir, salga a ti